La sustancia sujeta a fiscalización que pretendía ser llevada a otros países fue incautada por el personal de guardacostas de la Armada del Ecuador, a 200 millas náuticas, al oeste de Manta. Así, lo dieron a conocer en rueda de prensa. Se conoce que la procedencia de la droga es de Colombia. La embarcación nodriza salió del puerto de Jaramijó, según el SARPE, el 8 de enero del 2024 a las 19 horas aproximadamente. Según la información, cerca de dos toneladas de sustancias sujetas a fiscalización se encontraban en sacos de yute negro. Además, junto a la droga hallaron otras evidencias. Aparte de la droga, tenemos algunos temas de radios satelitales, lo que se puede determinar y combustible. El valor aproximado de la sustancia incautada asciende a 40 millones de dólares. Por tanto, el resultado de este operativo constituye un fuerte golpe para los grupos terroristas, para su economía, para su financiamiento, estos grupos que delinquen aquí en el Ecuador. Los guardacostas custodiaron la embarcación, donde también detuvieron a más de 20 personas, entre ellos un ciudadano venezolano, junto a las seis lanchas rápidas que fueron llevadas hasta el muelle de la terminal marítima de Manta. Aquí, la fiscal, junto a la policía de antinarcóticos, revisaron si estas también estaban contaminadas de droga. Por su parte, la Policía Nacional recibió la sustancia sujeta a fiscalización, la cual fue trasladada en cadena de custodia. Asimismo, las personas que fueron detenidas se presentarán en las próximas horas ante las autoridades competentes para la audiencia de flagrancia correspondiente. ¡Gracias!